en la Delfia, donde está causando gran controversia el testimonio del maquinista del tren que se descarriló anteayer cuando iba rumbo a Nueva York matando a ocho personas. Diego Ares está en uno de los hospitales donde están atendiendo a los múltiples heridos del desastre. Adelante Diego, con la información, cuéntanos qué más se sabe. El ingeniero que operaba el tren, cegó a su abogado, este hombre habló anoche con la policía, se le tomó una muestra de sangre y él voluntariamente entregó su teléfono, pero según su representante legal, Bostian no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió antes del accidente. ¿Por qué Brandon Bostian, el ingeniero que controlaba el tren Antrax 188, iba a 106 millas por hora en una zona donde el límite de velocidad es 50? Es una pregunta que al parecer ni él mismo puede responder. En una entrevista el miércoles en la noche, el abogado del hombre de 32 años, originario de Queens, Nueva York, dijo que Bostian no se acordaba del incidente. El abogado afirmó que su cliente solo recuerda cuando sacó el celular de su maleta para llamar al 911 y pedir auxilio tras el descarreglamiento. Los investigadores de la Agencia Nacional para la Seguridad en el Transporte dicen, quieren saber por qué Bostian iba tan rápido y lo entrevistarán entre hoy o mañana. Pero mientras los investigadores se concentran en las causas del accidente, la tragedia se intensifica. El miércoles, Mark Gildersleeve, de 13 años, pedía que le ayudaran a encontrar a su padre que estaba desaparecido. Esta tarde, las autoridades confirmaron que encontraron su cuerpo entre los escombros, aumentando así el número de víctimas fatales a ocho, el mismo dolor que desgarra a ocho familias. Como la madre de Justin Simcer, de 20 años, estudiante de la Academia Naval, a los hijos de Jim Gaines, de 48 años, la familia de Abit Ghiliani, ejecutivo de Wells Fargo, el esposo e hijo de dos años de Rachel Jacobs y el decano universitario Derek Griffin, todos perdieron la vida en esta tragedia. Y según el alcalde, ya no quedan más personas desaparecidas en este hospital. Permanecen 16 pacientes, ocho de ellos están en estado crítico. Sin embargo, los médicos dicen sentirse optimistas de que todos se van a recuperar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.